Hace unos meses, los trabajadores de esta Fipromex San Luis y los transportistas palmeros asumían la labor de transformar un ônibus diana a ferrobús. Tras varias jornadas de intenso trabajo, el primero de estos vehículos ya está listo para su entrega y pronto dará su primer viaje desde Palma hacia una de las zonas cañeras que hace cinco años no se cubría. Mi equipo se siente muy bien, ya que somos los primeros en el país en realizar la conversión de la guagua diana Jacarata. Eso nos da una gran satisfacción, ya que mantiene el estado ánimo de todos los trabajadores y de todo el territorio muy bueno. Eso nos ha permitido engranar y hacer un equipo de trabajo para poner en marcha otro grupo de caracas en el país. Así que podemos contar con el colectivo de Palma que ha permitido desarrollar estas actividades. Con el agradecimiento a todos los ferroviarios sanluiseros y a los técnicos de Palma Soriano, se dispuso la entrega del ferrobús. El llamado a la población a cuidar lo que con tanto trabajo se logró es indispensable y vino de los propios protagonistas de esta tarea. Así, finalmente, salió del establecimiento listo para cumplir su labor el primero de los ferrobuses adaptados de ônibus diana fabricado en Cuba. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.